¡Suscríbete! Ante nosotros un nivel que creo que es fácil y corto Así que... En esta ocasión la diferencia es que está hecho con el motor de Tomb Raider 4 en vez de Tomb Raider 2 Y el nivel se llama Hospital El nivel en el que estamos Creo que solamente este nivel ya está No hay mucho más Y está catalogado en Terra Customs como un nivel fácil Y corto, además Dura menos de una hora, se supone Aunque eso no se sabe bien Del todo Mira, aquí Esa puerta Se abrirá ese fuera, supongo Vale, ¿tenemos armas? Sí Vale, el diseño es normal O sea, aquí no hay cosas cambiadas ni nada Ah, coño, hay una palanca aquí Y ya está Yo que sobrevuelo más mal hecho Pero bueno, al menos hay un sobrevuelo Pero como el puto orto está hecho Este nivel ha debido de ser creado en muy poco tiempo Porque en la transmisión se ha salido hace muy poco Así que, bueno Y en Finistrigger está colocado de una forma súper extraña Quiere ser coger una llave verde y luego pisar un lugar del suelo Uy Ha sido muy extraño lo que acaba de pasar O sea, esa roca me debería haber matado Pero no lo ha hecho Pues eso, hay que coger una llave verde Y luego en una emboscada con soldados que hay Hay que pisar un lugar concreto del suelo para acabar No es un cadáver que se arrastra esto No lo parece, ¿no? Joder, pues va a ser sospechoso No lo voy a hacer porque parece que no se puede Pero sospechoso es Ya se verá A ver si no tiene nada que ver con el soldado ese Espero que no Esto es munición de escopeta Que pensaba que era un botiquín Pero esto es munición de escopeta Que las municiones no están alteradas Te dan la cantidad normal Había una ranura atrás Pero ya veremos eso después Vale, hay una palanca Soldado Esto no es nada Palanca aquí Vale Hay una escalera Hay dos escaleras A ver No, pues qué bien Que ha salido otro nivel de Tomb Raider 4 Dios, el nivel de autofuelo Ha tenido un apoyo excomunal también Es impresionante, ¿eh? Joder, yo no sé qué está pasando últimamente Con los TRLs Están teniendo un pedazo de apoyo Así que, no sé Muchas gracias La verdad que Da gusto seguir haciendo niveles de autor con tanto apoyo Joder Me estoy alucinando Bueno, y ya ni hablar de The Hidden Dagger 2 de Fether Eso ha tenido ya un apoyo Yo diría que fuera de lo normal para ser yo Bueno Hay una llave de tréboles a los Resident Evil, ¿no? Que colocar ahí Dios, que vaya a sitio donde ha aparecido, ¿no? Si suelta algo No lo voy a poder coger Menos mal El autor ha pensado bien esto Y ha hecho que este enemigo no suelte nada Menos mal, ¿eh? Vale, esta es la puerta que abrimos antes Joder Se ha cerrado Vale, es la llave de picas Está poniendo diseño Ese llave es muy al estilo del juego original Del Resident Evil, quiero decir ¿No? ¿Es que no se puede volver? ¿Qué? A no ser Que tenga que volver por donde vine Y se abra la puerta automáticamente Ah, pues sí Vale Menos mal Que si no me he quedado Me he quedado atrapado Si no, ¿eh? ¿No? ¿No? Yo diría que esto lo ha hecho mal Yo creo que eso lo ha hecho mal Porque te debería de matar ese sol Y no lo hace Porque lo marcó como trampa Pero no le ha dado uso Voy a intentar hacerlo De forma legal Pero Es que estas cosas ya me rayan, tío Pero bueno Y ni siquiera había visto El botiquín ese antes Aquí sí que lo he hecho mal Bueno Hubiera estado un atajo Hubiera estado guapo un atajo Para volver con mayor comodidad La llave de picas Creo que era por aquí atrás Y luego tenemos que usar La llave de tréboles Bueno, ya la cogeremos Y por ahí No, no hay nada No sé por qué plataformas Más al fondo Parece que no hay nada más Bueno, en principio Voy a intentar grabar El nivel rápido Porque creo que es Un nivel corto y tal Luego Ah, no le he puesto nombre Las llaves, ok Luego hay un partido de tenis En una hora Interesante En la jornada De tarde-noche Del Masters 1000 de Roma La llaman jornada nocturna, tío Pero empieza por la tarde Realmente Solo hay un partido nocturno Realmente En todo el día Hoy en Roma Y es un partido femenino Que ni siquiera es un partido masculino No es mal partido Pero bueno No sé si uso el motiquín grande o pequeño Así que de momento No usaré nada Coño, creo que ha soltado Una llave ese Una llave roja Parece Se nota que este Este es un nivel hecho Un poco tiempo, tío O sea La pantalla de carga Por ejemplo Es una mierda Vale Desde ahí había corazones Sí Eso también existía En el En el resen El original Estaban La de picas La de tréboles La de corazones Y no sé qué más La verdad Había una Que era cuando Tenías que volver A la mansión Después de Lo de la casa De invitados Pero ese en concreto No me acuerdo Cómo se llamaba No sé si era La de tréboles De hecho No me acuerdo Hace tiempo Que no he jugado Al Resident Evil Original ya Ni al original Ni al remake De hecho Al Un original Creo que me lo he jugado Dos veces Creo No me acuerdo Ya Claro Como está el tema De que está la campaña De Jill Y la de Chris Pues Pues me lo he tenido Que jugar Unas cuantas veces Sí Pero joder En el 1 No lo juego Desde 2014 Creo Al original El remake Lo jugué Más recientemente Pero Ya fue hace años También El más reciente Que tengo De Resident Evil Es el 4 remake Ahora mismo El original O sea El DLC No lo he jugado Quizá algún día Lo juegue El Separate Ways El DLC del remake Quiero decir Porque El El DLC Del juego original Sí que lo jugué Yo casi no veo La Casi no veo La cerradura Esta Tío He estado A punto De irme No había visto La cerradura Súper pequeña Pero eso Que quizá algún día Juguemos en el canal El Separate Ways No lo sé De momento no De momento yo no creo ¡Ay! ¡Ay! A mí me parece que hay que hacer Un backtracking En algún momento Tío Pensaba que este tipo El último que me atacó Iba a atacarme a larga distancia Pero no Me ha dado granadas El último enemigo Pues eso Yo creo que en algún momento Hay que hacer un backtracking Para lo de la llave De tréboles Que no veas Uf Porque ya estamos Bastante lejos De esa cerradura Y parece un nivel Tan básico Que ya digo Lo de volver Será literal Para llegar a la Cerradura Y todo el rollo Habrá que hacer Todo el trayecto de vuelta Cuando cojamos La llave de tréboles Y supongo que cuando Sea lo de la llave de tréboles Y la usemos Acabará el nivel No creo que haya mucho más Ahora mismo aún quedará Supongo Por la llave de tréboles No sé Bueno Por lo pronto Es la llave esta Que esto sí que no sé Qué llave es Una llave Extraída De una ficha De un casino No sé Muy raro Ay no 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 te mueres ahí No te mueres ahí No te mueres ahí Ahora ahí sí A la momia no Vale Vale Eh no se buggean Los boutiquines ¿No? Vale no Ah que suelta Ah no pensaba Que era una Anotación de un bloc De notas Lo que había soltado Es munición de revólver ¿No? Sí Es munición de revólver Vale Vale ¿Vale? ¿Se pueden examinar Estos estantes? ¿O no? Ah no No se puede Hace una magulera De querer examinarlos Pero no lo hace Vale Tenemos una llave más Que va ahí Sí Es un nivel Extra básico Este Vale El rifle Es Que hace las veces El revólver Vale Te dice el autor Que está escondido En una habitación El revólver Bueno El rifle Pues es aquí Vale En el agua Estará la llave ¿No? Se puede matar Las momias Ah no tengo La escopeta Ah No Vale Vale Entonces es inútil Intentar disparar Las momias Hay niveles autóricos En los que se las puede matar Con revólver o escopeta Aparte de los explosivos De toda la vida Pero aquí no Pero aquí no Aquí no Yo que sé tío A lo mejor Puedes matar a la momia De turno Y te suelta la llave Pero no Aquí no Bueno La escopeta No la tenemos Vale Ah miren la llave Aquí Vale Pues estaba empezando A dudar De dónde buscar ya Pero al final Era tan fácil Como venirse al agua Ah Sé que tenemos pendiente El entropicero 2 El mod este De Half Life Porque hicimos la primera parte Pero no sé cuándo Lo voy a empezar a grabar No sé si lo empezaré hoy A grabar o qué Pero bueno Yo ya dije que Ese otro mod Iba a tardar Seguramente Iba a tardar en poder traerlo Porque es bastante más largo Y todo el rollo Que el entropicero 1 Pero bueno Igualmente lo que Más os gusta Es lo de Tomb Raider Así que Bueno Uy Siempre que salgan niveles Pues yo voy a intentar Traerlos Unas veces podré Y otras veces O me será más complicado O no podré Que puede pasar Que algún día salga Un nivel Medio imposible Y tardé meses En poder traerlo O yo que sé Porque es lo que me pasó En En el caso de Death Wish Death Wish Tardé 3 o 4 meses En poder traerlo Por culpa De lo increíblemente difícil Que era ese Y que no había Y que no había habido guía Ni nada Hasta que pasaron Esos meses Wow Estoy empezando a pensar Que lo de la llave De tréboles Es para un secreto Hostia Una palanca de salto Allá atrás Pero Coño A no ser que me obliguen Yo no voy a usar Armas potentes Eso lo tengo muy claro Hay que pulsar la palanca No sé qué hace Pero hay que ir a por ella Vaya textura Ahí en el agua ¡Eh! Hay algo en el agua Además Un pergamino Joder Esto podría ser importante Más adelante Si me lo dejo atrás Cuidado Ay lo mismo en este TRL Si te dejas cosas atrás Luego el backtracking Es insufrible Para Bueno para Eso Para conseguir el objeto Y tal No sé en qué TRL Nos pasó esto El backtracking Insufrible Al no coger Un objeto clave No sé No me acuerdo Pero bueno Esto es algo Que puede pasar Te dejas un objeto atrás Y tienes que hacerte Un backtracking De locura Para conseguirlo Esta es una escalera Demasiado grande Y supongo que si te dejas La Ah la trampilla Si mira Si te dejas La palanca de salto Subes la escalera Para nada Yo pensaba Que iba a rodar Más tarde Sabía que iba a haber Una roca ahí Pero pensaba Que era más tarde Mira lo del pergamino Tío Eso es para volver Esto de aquí ¿Es esta puerta Lo que se ha abierto A ver Pero yo ¿Dónde mierdas estoy? Pero Bueno Bueno Es una sala nueva Sí A ver Mira Mira pues Si era por aquí Primero Vale Está mal hecha La animación Joder Me tengo que quedar Un rato aquí Por si acaso Es que si no me Quedo ahí un rato A lo mejor No se activa el trigger Tío Y ni siquiera sé Que hace esa palanca Si es que hace algo Buah Buah Coño Ay no te mueres ahí Que es un rising block Creo eso Vale Tampoco solto nada Así que A lo mejor Estamos buscando Eso iba a decir La llave de tréboles Pero no podemos volver ¿No? Bueno El autor te dice Que hay que encontrar Ahora a Phoenix Trigger Aquí mismo Pero deberías Volver A la sala Donde la llave de tréboles Es que no entiendo Pues espérate Que a lo mejor El nivel está incompleto Y es una especie de demo Porque según el autor Hay que encontrar El Phoenix Trigger En esta sala Después de conseguir La llave verde O sea Que no puedes volver A colocar la llave de tréboles Creo Es que no lo sé Sería más feo Acabar el nivel así Porque deberías Volver a A la sala de tréboles Joder A colocar la llave Joder Y las llaves Se llaman LOAD Así que no me la puedo crear Tampoco Porque me hubiera Bueno claro Es que si Si el Phoenix Trigger Lo he puesto por aquí Es que el nivel No está completo Así que más allá De donde hay que colocar La llave de la sala De tréboles Pues No hay nada que hacer Así que eso Según el autor El Phoenix Trigger Está por aquí Hay que ir pisando O sea es que A las malas Miro el terremium A ver dónde está el trigger A no ser que se haya abierto La puerta debajo del agua Bueno que lo de debajo del agua No era ni una puerta Ni nada Voy a mirar Voy a mirar Bajo el agua Capaz que esa puerta Se abrió Por coger la llave Y esa es la forma de Ah mira Pues va a ser eso Vale Pues entonces no creo Acabe el nivel por ahora Vale Hay que ir a colocar la llave Y ahí me atajo Hay un atajo Que era obligatorio De tomar Ah sí 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 que había que volver Vale El nivel no acababa ahí Pues me ha confundido El autor Con esas instrucciones Casi salta Un Phoenix Trigger Mal Porque Yo quiero colocar la llave Eh Yo sé que volver Todo esto Es verdad Mierda Os lo dije Que habría que hacer Un backtracking Insufrible Tío Aquí lo sabía Tenía Es que tenía Toda la pinta Tío Joder Pensaba que era Un salto más No sé Bueno Vale Vamos por cuatro días Consecutivos Saliendo a niveles Autor Aunque bueno Ayer y antes Ayer Salieron niveles Cortísimos Este Este tampoco Creo que llegue La hora de duración Pero no lo sé No creo Porque Ya dije Que después De colocar la llave De tréboles Dudo que Quede mucho más Que hacer Se ha cerrado La puerta Mira Espero que no haya Que volver a ir por ahí No creo Pero Voy a volver a ir Por ahí Menudo fallo De diseño Es muy raro Que se reciere Una puerta De llave Vale Era por aquí arriba ¿No? Sí Por donde está La momia Justamente Como no las puedo matar Las esquivo Y punto Que no tengo armas Explosivas Ni quiero que las tenga Punta madre El nivel más poderoso De los últimos días Sin duda Fue el de Fether Tío Del Hidden Dagger 2 Fue una maravilla Menos mal Que yo he visto Cerradora antes Si no para Encontrar esto Te cagas Con este review Quizá lo hubiera tenido Que buscar Va a ser aquí ¿Verdad? Finish Trigger Da la sensación De que acaba En esta sala El TRL Sí Hay que encontrar El Finister Dagger Aquí ¿Verdad? Ahí está Sí Este era el final Ok Pues ya está Nivel ultra breve También como El de Crusader's Duty Bueno El nivel de ayer Es que duró Solo 5 minutos El de Time Goes By Muy bien Voy hasta Un nivel Mediocre Para ser sincero Pero bueno No está mal Tampoco No está mal Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Sí señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Bueno Esta clase de niveles Como Lara's Missions El anterior nivel De esta autor Son muy de relax Me gusta este estilo No os voy a mentir No me tengo que poner Tenso bajo En ninguna circunstancia Ni nada No sé Los niveles así Están bien Adiós Adiós